Ha pitado Henry Gambetta, ya se juega Copa Movistar, torneo, clausura, partido extra, definición aquí en Arequipa Sporting Cristal, anti Alianza Lima Buen dato, Ramiro, la tiene Landauri, va Landauri, se muestra el Barracín Trujillo para Blanco, de cabeza devolvió Araujo Landauri tiene tiempo para ponerla abajo, la bajó Landauri Atoche, vuelve Gambetta para sancionar la falta de Cazulo Lo otro que también se reclamó en el Banco de Cristal fue la atención al Armenio porque lo han atendido adentro pero no salió el Armenio Agarró la bandera Atoche, Atoche para Landauri, tiene que pasar Trujillo pasó Trujillo pero no lo vio Landauri, Landauri, ahora sí pasó Trujillo el apoyo para Trujillo que la va a lanzar, Sola para tirar el centro espera Geki Osean, el centro, el centro, el centro le va a quedar a Landauri para otro centro, Landauri para otro centro Landauri, se comió la mague, Chávez va Landauri, Landauri, aquí está, aquí está comienza a pasar Míguez, el centro para Geki Osean y va a llegar Landauri, Ibañez está en el área, Ibañez está en el área el centro muy pasado Edinson Chávez, Landauri que vuelve lateral paso que lo había dejado Míguez Míguez, Landauri, la tiene Landauri, no sale Trujillo, por eso Landauri trata de buscar la individual, Landauri pasó, Iba Landauri, pasó, no pudo con Reboredo, insiste Landauri defender la pelota parada, en alianza le va a entrar Lobatón, el centro de Lobatón, la pelota al área, llegó Míguez, Aguirre si la baja y sale rápido, puede generar una contra y se viene alianza para la contra con Landauri, va Landauri para pasar, va Landauri para pasar y pasó, pero no llega nadie por el otro lado, innecesaria la falta de Chávez, porque no llegaba nadie de alianza, estaban todavía en su propio campo lo noto a que Geki Osean ahogado o tocado, no sé o las dos, o las dos de repente, Ramiro de repente nos va a poder tener alguna información con el doctor, la primera maría ha sido para Chávez, que es una maría tonta realmente porque no había un solo jugador de alianza que acompañe a Landauri, uno solo pierde la pelota ahí este Chávez, en una jugada, por eso que si no agarra la salida va a ser con Landauri y se viene alianza y le espera Geki Osean y por el medio Albarracín, la tiene Atoche, Míguez que se muestra para participar, comienza a pasar Calcaterra y va Maxi Duñez para trasladar, quitó bien Landauri y se viene ahora alianza Landauri, Landauri para Geki Osean, Geki Osean para aguantarla de blanco, hasta aquí vino el punta de Sporting Cristal, pero la perdió con Albarracín Atoche que la va a recoger, Atoche, Atoche salió con Landauri le espera, Landauri le espera, la va a buscar precisamente Landauri Trujillo de apoyo, Landauri, buena, salió bien Landauri para tirar el centro pasó de nuevo Landauri, Landauri ahora va Cazulo, Landauri para tirar el centro tiró el centro, buen centro, buen centro está, Geki Osean está Martero, qué pelota dibujó Landauri de once, de once como diría Oblitas se tomó su tiempo Geki Osean, clara para alianza Juan Carlos Claro, le queda muy bien, vuelvo a insistir, lo de Landauri en esta jugada nos ha demostrado lo que ha sido su año realmente la hizo muy bien como el puntero puntero que es él y sacó un excelente centro que Geki Osean no lo sabe aprovechar porque cuando se toma su tiempo el armenio, cuando le baja de pecho pensé que Trujillo la pide Landauri, Landauri para lanzarla y la va a lanzar al área donde hay mucha gente el centro para Geki Osean Boredo, Landauri, Landauri la pelea con Cazulo, la ganó Landauri, pasó Landauri, sigue Landauri lateral, lateral para Cristal una mención para Landauri yo creo que sí, fue junto con Atoche lo mejorcito de alianza hoy y se viene alianza, quedaron sentidos dos jugadores de Cristal quedaron sentidos Cazulo y también Abraham, el centro muy pasado para Cueva Cueva para bajarla, abajo Cueva, abajo Cueva